Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, en Santiago, en Mehuatlán, se lleva a cabo el bloqueo de la carretera federal 150 México-Veracruz por parte de habitantes de la colonia Villa Alegría y la colonia La Trinidad. Esto debido a que de esa zona son las personas que esta mañana perdieron la vida en un fatal accidente protagonizado por una combi de ruta de transporte público. Inconforme es porque los concesionarios no han hecho acto de presencia para asumir el pago de los gastos funerarios así como de los gastos médicos para las personas lesionadas. Ante esta falta de sensibilidad, primero retuvieron tres unidades de la ruta colectiva y en este momento han decidido bloquear la carretera hasta que se les dé una respuesta positiva. Además, exigen la salida definitivamente de esa ruta de transporte, puesto que aseguran que esas unidades han protagonizado varios accidentes y los concesionarios jamás han cubierto los gastos por atención médica a los afectados, además de que les proporcionan un pésimo servicio y un maltrato. Desde Santiago, Mehuatlán, para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama. ¿Quieres piedras aquí? ¿Quieres piedras para que no se atraviesen? No, es que la patrulla no va, no va a venir. No, es que la patrulla no va a venir. No, es que la patrulla no va a ir a seguir.